Chicas y chicos, aquí comienza los enganchados de los insuperables Un saludo cordial a nuestro amigo Antonio Ibáñez Y a toda la radio que difunde nuestra música ¡Arriba! Porque soy el hombre que te hizo sentir fuego por tu cuerpo El que desgarró la pasión por dentro El que te marcó la vida Eres tú mi ángel El agua que bebo la luz de mi vida Son mi realidad, son mi fantasía Hoy quiero decir Te amo So mezcla de amor y pasión El fuego que quema en mi piel Mi vida no tendría sentido si no estás conmigo So mezcla de amor y pasión El fuego que quema en mi piel Mi vida no tendría sentido si no estás conmigo Vamos a bailar, vamos a bailar ¿A dónde están los baracheros? Al estilo, al estilo de los insuperables Estoy preso en esta celda Oscura y fría, tan abandonado Repetiendo cadena perpetua Porque a los dos yo los he matado Pero no me arrepiento Y como un hombre me estoy aguantando Si volviera yo a nacer Juro por Dios, volvería a matarlo Ella me engañó Y me traicionó Tan solo dos años Duro nuestro amor Ella me engañó Y me traicionó Yo no me arrepiento Y lo maté a los dos ¡Sigue! 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 Y así saludamos a FM Nueva Francia y a los hermanos morales Gracias por el avance Cree que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas Y que tengo que ocultarme como fugitivo en la oscuridad Todo comenzó como un juego al descubrir que te quiero Y como tú no eres libre de amor imposible hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque he puesto entre tus manos un poco de mi alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo haber sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Solo haber sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y vamos a seguir bailando Vamos a seguir poniendo la melodía Al estilo de los insuperables Un saludo a la traidora Chávez A la gente de Valcarce Bar de Plata Allá vamos Volver a la traidora Chávez 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 Vivir sin caricias, y aunque te resistas, tú volverás conmigo Porque nadie te ha amado como yo, porque a nadie quisiste como a mí No te será tan fácil corazón, olvidarte de mí Porque nadie te ha amado como yo, porque a nadie quisiste como a mí No te será tan fácil corazón, olvidarte de mí Volverás, yo sé que volverás, 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 volverás No podrás, no podrás, no podrás, olvidar mi amor Volverás, yo sé que volverás, 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 volverás No podrás, no podrás, no podrás, olvidar mi amor Con este lindo tema queremos saludar con todo cariño a nuestra madrina Adriana Carrizo y a las infaltables de Suárez Guaracheras Señora, usted me mira con esa mirada y a mí me enamora Y ahora, usted me pide que yo olvide todo ahí y yo como haré Señora, usted me mira con esa mirada y a mí me enamora Y ahora, usted me pide que yo olvide todo ahí y yo como haré Señora, cómo olvidar aquella noche cuando hicimos el amor Ay, señora, cuando mi piel con su piel se juntó Señora, cómo olvidar aquella noche cuando hicimos el amor Ay, señora, cuando mi piel con su piel se fundió Y hoy queremos hablar a toda nuestra familia Que día a día nos apoya Gracias por el amor Insuperable Ven, acércate, que tenemos que hablar Ya ves esta situación y no va para más Ayer te vi con él entrar a ese hotel Yo te vi de brazo con él Yo te vi entrar a ese hotel Vamos mujer Y no tengas miedo Yo te vi de brazo con él Yo te vi entrar a ese hotel Vamos mujer Dímelo ya de frente Yo te vi de brazo con él Yo te vi de brazo con él Y un saludo incondicional a la familia Justo, Eres, Rodríguez, Sánchez, Barrasa, Domínguez Gracias por tanto apoyo Ha pasado tanto tiempo Que nuestro amor se terminó Pero yo amor Yo sigo pensando en vos Veo la lluvia caer Y me acuerdo más de ti mujer Porque te amo Porque te amo Tú y nadie más Solamente tú Me hizo sentir feliz Y no hay otra como tú Tú y nadie más Solamente tú Me hizo sentir feliz Y no hay otra como tú Y un saludo Para Alejandro Corrobalá Para vos Basura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!